Muy buenos días amigos y amigas, vamos a continuar con problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos con el problema 14 y dice así, un motorista que se desplaza en línea recta a 50 kilómetros por hora adquiere una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, calcula la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 6 segundos de comenzar a acelerar y nos dan estas dos respuestas, bueno en primer lugar vamos a colocar aquí datos y acá fórmulas y vamos a colocar así bueno con otro marcador vamos a colocar los datos que son la velocidad inicial la velocidad final la aceleración el tiempo y la distancia recorrida bueno entonces vamos a recrear este problema así bueno acá va el motorista cierto y entonces dice acá que adquiere una aceleración constante entonces va con una aceleración constante de este punto hasta acá cierto entonces póngale cuidado un motorista que se desplaza en línea recta a 50 kilómetros por hora entonces entonces este señor de la moto va con una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora cierto y aquí acelera acelera en este punto y entonces dice que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado bueno entonces nos piden calcular la velocidad esa sería la velocidad final cuál será la velocidad final y la distancia recorrida cierto al cabo de 6 segundos entonces el tiempo son 6 segundos entonces tengo esto así bueno como ustedes lo pueden apreciar esta es la situación presentada entonces este señor de la moto va con una velocidad de 50 kilómetros por hora y aquí acelera cierto y entonces nos piden cuál es la velocidad final cierto transcurrido 6 segundos de haber acelerado bueno entonces vamos a copiar estos datos acá y entonces vamos a hacer lo siguiente la velocidad inicial es de 50 kilómetros por hora entonces lo vamos copiando recuerde que acá nos toca hacer transformación de unidades para que nos quede metros por segundo la velocidad final no la sabemos la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado el tiempo es de 6 segundos la distancia recorrida no la sabemos y ahora preste atención porque acá la velocidad inicial como es de 50 kilómetros por hora nos toca hacer transformación de unidades y acá tengo la hojita para hacerla y entonces vamos a utilizar un color para poderlo resolver vamos a utilizar este color café 50 kilómetros por hora vamos a pasar estos kilómetros a metros y estas horas a segundos y entonces vamos a hacer lo siguiente sabemos que un kilómetro equivale a mil metros ahí podemos observar que podemos simplificar kilómetros ahora acá tengo horas entonces acá voy a colocar una hora tiene 3600 segundos y acá podemos observar que se nos simplifican kilómetros con kilómetros y horas con horas y entonces nos queda metros por segundo bueno acá observamos que podemos también simplificar unos ceros acá podemos simplificar dos ceros abajo y dos ceros aquí en la parte de arriba y entonces nos queda así 50 por 10 50 por 10 eso nos da 500 y nos queda metros sobre aquí en la parte de abajo nos quedó 36 segundos como pueden observar aquí es igual 500 dividido entre 36 bueno acá ya tengo la calculadora panical y entonces vamos a escribir 500 dividido entre 36 y entonces observamos que nos quedó 13,88888 y lo vamos aproximar a décimas y entonces me quedaría 13,9 13,9 bueno entonces eso es lo que vamos a escribir acá 13,9 metros por segundo y entonces lo vamos a escribir acá de una vez lo vamos a escribir con con otro marcador con azul entonces 50 kilómetros por hora equivale a 13,9 metros por segundo bueno también lo hubiéramos hecho así póngale cuidado otra forma de dar este mismo resultado bueno yo tengo 50 kilómetros por hora y este es igual a 50 dividido entre 3,6 al hacer esta división de una vez me queda en metros por segundo y póngale cuidado que si es cierto entonces 50 dividido entre 3,6 es igual a 13,88 y haciendo la aproximación a décimas me queda 13,9 entonces este mismo número dividido entre 3,6 me dio 13,9 metros por segundo y ya lo tengo copiado acá y entonces póngale cuidado que ya lo habíamos hecho aquí dándole la vueltecita a esta hoja nos quedó 13,9 metros por segundo y ya lo tengo expresado en esta forma para poderlo resolver fácilmente bueno ahora si podemos quitar esta ayuda y ahora si vamos a mirar las fórmulas bueno acá podemos observar las cuatro fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o también llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento uniformemente acelerado bueno para mayor comprensión ya lo tengo aquí copiado en esta hoja y dése cuenta que solamente es quitar esta hoja grande y tengo estas cuatro fórmulas para resolver este ejercicio bueno póngale cuidado como se hace vamos a hallar la velocidad final observamos de estas cuatro cuáles tienen velocidad final la primera la segunda la tercera y observamos que la cuarta no bueno tengo la primera la segunda y la tercera y ahora si vamos a mirar la que no tenga x porque x es una incógnita cierto y como es una incógnita no puede haber dos incógnitas en la misma fórmula porque si hay dos incógnitas no la podríamos resolver entonces vamos a mirar la que no tenga la x la primera no tiene la x la segunda si y la tercera también la única que nos sirve es la primera y entonces la vamos a copiar velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo bueno entonces dese cuenta que ya tengo aquí la fórmula y ahora lo único que toca hacer es reemplazar bueno entonces como la velocidad final no la sabemos esa es la incógnita entonces la vamos a bajar la velocidad inicial es de 13,9 metros por segundo copiamos 13,9 metros por segundo más la aceleración que es de 2 metros por segundo por el tiempo que es de 6 segundos pongámosle así y entonces seguimos bajando acá velocidad final es 13,9 metros por segundo y aquí vamos a multiplicar 2 por 6 eso me da 12 y acá podemos simplificar un segundo en la parte de abajo y uno arriba y entonces me queda metros por segundo ahora vamos a sumar 13,9 más 12 y eso nos da entonces acá vamos a escribir eso nos da 25,9 metros por segundo y observamos que si 25,9 metros por segundo es el primer resultado que tenemos y ya le hacemos acá el recuadro ahora vamos a hacer el otro vamos a hallar esta distancia cierto recorrida de este motorista al cabo de 6 segundos y entonces miramos las fórmulas vamos a mirar cual fórmula nos sirve los que tengan la x la segunda la tercera y la cuarta observamos que la tercera nos queda más fácil cierto entonces vamos a utilizar la tercera y la vamos a colocar acá debajo x es igual a velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 multiplicado por tiempo bueno entonces usted puede también utilizar la cuarta y nos tiene que dar la misma respuesta o puede utilizar la segunda y también solamente que yo utilizo la tercera que es la más sencillita bueno entonces la vamos a hacer por este lado bueno x es igual velocidad inicial nos damos cuenta que es 13,9 metros por segundo 13,9 metros por segundo más la velocidad final 25,9 metros por segundo dividido entre 2 y esto multiplicado por tiempo y el tiempo es 6 segundos bueno acá sigámosle aquí debajo x es igual y aquí vamos a hacer esta suma vamos a utilizar nuestra calculadora panical 13,9 más 25,9 eso nos da 39,8 bueno entonces lo escribimos aquí 39 39,8 metros por segundo dividido entre 2 y esto multiplicado por 6 6 segundos ahora 39,8 dividido entre 2 nos da 19,2 19 19,9 bueno entonces vamos a continuar aquí arriba bueno entonces lo escribimos x es igual a 19,9 metros por segundo y esto multiplicado por 6 por 6 segundos acá observamos que segundos con segundos se simplifica y me queda 19,9 por 6 y entonces vamos a mirar bueno entonces 19,9 multiplicado por 6 eso nos da 119,4 y nos queda en metros y observe y observe que acá está la respuesta 119,4 metros quiere decir que nos quedó bien bueno entonces ahora sí le vamos a hacer el recuadro de ese cuenta amigos y amigas como nos quedó este problema bueno calcula la velocidad y la distancia recorrida al cabo de 6 segundos de comenzar a acelerar entonces la velocidad final es de 25,9 metros por segundo y la distancia recorrida fue de 119,4 metros ahora sí amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gital mi nombre es Gabriel Acorno Rodríguez y nos gustan las matemáticas ¡Gracias! Gracias.